lo primero de todo muchísimas gracias por venir a esta charla y muchísimas gracias a los patrocinadores no porque han hecho posible que hoy tengamos este evento como muy bien decía lucía la verdad es que lo que os vamos a contar es que leído mal antes pues la verdad es que lo que os vamos a contar os lo han contado ellas muy bien o sea que es verdad que si nos equivocamos en algo tenemos aquí unas expertas de innovación pues que nos digan vale que aquí estamos van es a ello para contaros cuál es la cual en qué consiste el programa pero qué mejor que lo que nos han ido contando ellas que muchos lo habéis escuchado algunos no si no luego venís y nos ayudáis a contarlo que son las auténticas protagonistas de techno vision bueno primero yo soy nera soy embajadora de techno vision del junto con vanessa y power to code que es la embaja es una asociación que hemos creado para para fomentar las carreras y las capacidades estén en niñas y y bueno pues hemos venido hoy un poco a contaros el proyecto de techno vision somos voluntarias vale esto yo creo que también es importante saberlo que de hecho muchas que participáis en la iniciativa veis que otros respondemos a deshora porque bueno pues tenemos nuestras profesiones yo soy directora de desarrollo de innovación e inteligencia artificial en proseguro y vanessa si yo soy pm en una empresa de energía así que pues estamos muchas horas trabajando y luego le dedicamos las obras y los fines de semana a techno vision porque realmente creemos en el programa y vemos lo que acabamos de escuchar de las niñas así que vamos a contar un poquito el programa como es y el impacto que tienen las chicas bueno creo que se puede ver el vídeo no pues bueno vamos a ver un vídeo que un poco explica lo que es bueno y es que es de verdad que la tecnología es el futuro es el presente es lo que tenemos todos los días en nuestra mano cuando estamos con el móvil con el tablet con el ordenador trabajando pero en el futuro en tecnología a día de hoy menos del 10% de las personas que están construyendo esa tecnología son mujeres y esto y esto es un problema porque al final la tecnología la vamos a usar en nuestro día a día hoy y mañana nos dediquemos a lo que nos dediquemos antes lo de lo comentaba también diciendo una de las cosas más importantes es que hemos visto de este programa es que no sabemos si nuestras hijas de mayores van a ser tecnólogas van a querer trabajar en tecnología pero que la van a usar y que si la saben usar y saben cómo la como usarla van a ser mejores en su profesión es lo que queremos nosotros que no tengan miedo que rompan esa barrera a la tecnología es decir podréis ser abogadas y que queréis ser y o podréis ser médicos y si usáis la tecnología si la tenéis en vuestra mochila vais a ser mejores médicos o mejores abogados también podéis ser ingenieros y es lo que un poco habéis practicado habéis probado en este programa no habéis probado a cómo podéis no solamente ser usuarios de tecnología sino también utilizar la tecnología para construir cosas no y eso es un poco lo que lo que perseguimos romper esa brecha de cuando yo vi a la oficina te quiero contar mi proyecto no no soy técnico conmigo no hables eso es lo que queremos romper aquí o sea no hay una brecha entre lo que es ser tecnólogo y no ser tecnólogo sino que realmente la tecnología es algo que todos debemos conocer para construir diferentes aplicaciones en proyectos que van a ser multidisciplinarios en los que necesitaremos gente tecnóloga y no tecnóloga pero que seamos todos capaces y que queramos hablar el mismo idioma y eso se empieza desde edades muy tempranas y debe ser una cosa que yo creo que se ha quedado con el vídeo y debe ser una cosa que debemos tener y construir tanto hombres como mujeres no podemos que todas las personas que construyan tecnología sean solo hombres o sean solo de raza blanca porque si no al final esa tecnología está construida con unos sesgos que no podemos que realmente no son los que queremos transmitir para el futuro no nosotros como decía antes somos embajadoras de tecnología en una asociación un eje constituimos que se llama power to code y que lo que se lo que queremos es fomentar que las niñas las adolescentes pues se interesen por las disciplinas estén ¿vale? y para ello lo que hemos hecho es decir lo que más nos interesaba como programa y que nos hemos enamorado nosotras y casi todo el mundo que viene que repite ¿no? ahí tenemos a Elía que también es un enamorado de la iniciativa pues descubrimos Technovision Girls la verdad es que nos alucinó este proyecto dijimos oye queremos y creemos que esta es la manera de acercar la tecnología a las niñas es decir construir un proyecto social y utilizar la tecnología para resolverlo era una muy buena manera de llegar ahora mismo pues en el Core Team que somos los voluntarios que estamos en el día a día trabajando estamos 12 personas tenemos 5 expertos uno está en la sala tenemos 30 voluntarios más o menos que son puntuales que nos ayudan pues en determinados momentos que necesitamos pues que trabajen con nosotros por ejemplo en la final regional y aparte de la final regional que ahora hablaremos un poquito de ella que es lo que comentaban que fue el sábado pasado hacemos otras actividades durante todo el programa acompañamos a las chicas este año por ejemplo hemos hecho 9 talleres presenciales hemos hecho 10 talleres online hemos hecho 12 visitas a empresas y hemos y hemos recibido dos premios como asociación ¿vale? entonces ¿qué es Technovision Girls? pues Technovision Girls es lo que han contado ellas lo que son ellas pregunta ahí estáis vosotras seguramente sí estáis vosotras porque esta es la foto de mañana que repetimos la foto de tarde y fue exactamente igual el sábado pasado en la Camp 2 tercero tuvimos 850 niñas presentando los proyectos en dos horarios de mañana y de tarde y una cosa que fue muy impresionante es que todas pudieron tener su espacio para poder presentar su pitch es decir que pusimos 10 aulas en esas 10 aulas expusieron 12 equipos por la mañana 12 equipos por la tarde delante de más de 200 jueces que evaluaron los proyectos y que pudieron ver y que pudieron dar las notas para que salieran las finalistas con lo cual esta foto de 420 chicas que solamente por la mañana por la tarde o sea 850 total pues la verdad es que es un auténtico orgullo porque vemos que realmente esto está creando un impacto en cada una de ellas y que además ha ido creciendo y ha crecido un montón bueno pues un poco por contaros nuestra misión es capacitar a las jóvenes de todo el mundo para que se conviertan en líderes tecnológicas entonces que lo que queremos es que solucionen problemas del mundo real que en qué consiste esto pues nosotros no hacemos un proyecto de robótica en lo que al final lo que construyes es un robot nuestra diferencia es que nosotros pensamos en problemas del mundo real trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible y entonces intentamos buscar soluciones a través de la tecnología esta es una forma maravillosa de acercar a la juventud a la tecnología la tecnología no es un fin en sí mismo es un medio para conseguir diferentes cosas y por eso decía da igual lo que sea de mayor es lo que queráis ser pero en vuestra mochila vais a tener herramientas tecnológicas que os van a permitir ser mejores profesionales y mejores personas porque además estáis construyendo un mundo mejor más de 150.000 chicas en más de 50 países están cambiando el mundo esto no es una cosa que tengamos que hayamos decidido que hay que estar regional local aquí en Madrid no estamos en más de 50 países en Estados Unidos donde nació la iniciativa desde 2016 estamos en Madrid y España es el segundo país más numeroso en cuanto a participantes este año de 30.000 participantes 1.700 son de España y se han construido este año más de 3.100 aplicaciones aquí en España creo que han sido unas 500 estos son los datos del año pasado y además somos líderes en el uso de la inteligencia artificial dentro de nuestras aplicaciones así que si me preguntáis que hacer el año que viene a ver cómo se os ocurre meter la inteligencia artificial en vuestro proyecto aquí por ejemplo tenemos alguna foto de la nave tenemos algunas fotos de las del año pasado que trasladarlas se ven un poquito mal como veis vamos creciendo vamos creciendo porque aquí el año pasado tuvimos unas 646 chicas este año hemos tenido unas hemos tenido 850 el crecimiento anual está siendo del 40% desde los dos últimos años además estamos realmente nosotros tenemos en la etiqueta de Tecnoversión que es Madrid pero hay otras embajadas que están en Cataluña en Murcia y en la Comunidad Valenciana pero el resto de España pues estáis con nosotros así que es un placer también contar con chicas de Valencia de Andalucía de Castilla y León muchas chicas que tenemos de Galicia País Vasco Aragón Castilla y León el resto de Castilla y León y Cantabria que se me está olvidando y Asturias entonces bueno pues la verdad es que somos somos cada vez más y la verdad es que estamos súper contentas de que esto pueda pueda seguir creciendo ¿no? entonces ahora si quieres Vani te tengo el espacio bueno voy a contar un poquito sobre el programa las chicas lo han contado bastante bien y han contado su experiencia pero para los que no conozcáis en qué consiste pues se forman equipos entre uno y cinco niñas que con el apoyo de voluntarios los mentores uno o dos les ayudan a llevar adelante el programa el programa como decían era es un programa internacional es una competición además y el programa se sigue con un currículum que está a través de la web donde hay muchísimo contenido para que semana a semana puedan ir trabajando las chicas la verdad que está muy completo tiene un montón de vídeos está pensado para las chicas además están las chicas se dividen en diferentes categorías con lo cual el programa también está orientado de acuerdo a las edades hemos dicho que pueden participar chicas entre 8 y 18 años con lo cual el contenido va dirigido según las edades en el caso nuestro como Power to Code lo que hacemos es formar los equipos este equipo se escribieron por el formulario que es un poco lo que preguntábamos antes Marcela y la otra mentora se inscribieron nos dicen un poco qué disponibilidad horaria tienen qué edades tienen y nosotros una de las tareas que hacemos es formar esos equipos para que puedan empezar a trabajar el programa empieza ahora lo vamos a ver empieza en enero pero a partir de octubre hacemos toda la difusión para que os podáis apuntar y nosotros empecemos a ayudar a formar los equipos entonces qué es lo que hacen en el programa pues buscar un problema nosotros no ponemos el problema el problema lo deciden las chicas piensan que les preocupa entonces este año hemos visto muchísimas aplicaciones que han hecho ellas muchas relacionadas con la nutrición muchísimas como muy muy similares a las de este equipo pero con otras vertientes muchos problemas aplicaciones de bullying muchísimas de medio ambiente de cuidado de mayores de acompañar a los abuelos que están solos en casa esos son los temas que les preocupan a las chicas a las de aquí sí a las de aquí a las que vemos nosotros a las chicas que están en África pues piensan en otros problemas nosotros vemos como jueces equipos de otras partes del mundo y los problemas son muy diferentes por eso es importante que este programa lo que busca es que ellas piensen en un problema que les preocupa a ellas en casa, en el cole, en la comunidad, donde están y bueno, utilicen la tecnología para intentar resolverlo las chicas piensan en ese problema se tienen que poner de acuerdo que es un poco lo que decían aquí se aprenden muchas habilidades blandas estas de trabajo en equipo mi idea no es la que sigue adelante sino que tengo que aceptar lo que decide la mayoría o sea, hay mucho que se trabaja al paso de las semanas y que las chicas aprenden y cargan en la mochila como decía Nera no solo tecnología sino otro tipo de habilidades blandas que le van a servir en el cole en la universidad o en su vida adulta como por ejemplo también el presentar en público la semana pasada las chicas presentaron ante jueces en un aula de la universidad o sea, pensemos un poquito cómo nos hubiera gustado a nosotras haber podido hacer ese tipo de cosas cuando éramos pequeñas, ¿no? estaban todas nerviosas ese momento pero después, pues hoy han presentado como si fuera la... no sé, se han pasado toda la vida haciendo este tipo de cosas así que estos son otro tipo de habilidades que también el programa les va a ayudar aprenden a programar les ha incorporado hace unos años el hecho de trabajar con inteligencia artificial con lo cual la incorporen o no en la aplicación también lo aprenden después deciden si quieren poner un componente o no pero yo creo que por ejemplo lo que decían Nera es un buen reto para el año que viene si pueden incorporar algo de inteligencia artificial continuando con la aplicación que han hecho y los equipos mayores de 16 a 18 años tienen que hacer un plan de negocio con lo cual tienen que explicar cómo va a ser sustentable esa aplicación que están desarrollando bueno, un poco lo que decíamos los equipos están divididos en diferentes categorías y el contenido y lo que se les pide desde la organización es un poco diferente de acuerdo a la edad que tienen en todos los casos tienen el soporte, la ayuda de los voluntarios las más pequeñitas además de los mentores los padres es fundamental y aquí lo hemos visto tanto los padres como las madres que acompañen, que ayuden sobre todo si es online para que se puedan sentar y estar trabajando y bueno durante las 12 semanas que dura el programa pues los acompañan para poder llevar adelante el currículum y poder completar lo que tienen que hacer luego tenemos los equipos junior que son chicas de 13 a 15 años y los equipos senior de 16 a 18 años este equipo que está aquí es un equipo de Valladolid que el año pasado estas son fotos del año pasado el equipo aquel llegó a la final de San Francisco y presentó viajaron ellas con su mentor a San Francisco y presentaron una aplicación hicieron una aplicación de una una caseta para dar de comer a los pájaros para poder identificar aves invasoras y con inteligencia artificial ver qué tipo de ave era y darle comida que pudiera no permitirles reproducirse porque era un ave invasora o no lo decidían con habían alimentado el programa el modelo con fotos de aves para poder identificar qué tipo de ave era y en función de eso darle el alimento que correspondía eso lo hicieron estas dos chicas y de hecho este año tuvimos un evento en la nave a mitad de temporada donde vinieron y contaron la experiencia le dieron mucho ánimo a las chicas que estaban a mitad del programa para poder seguir adelante chicas de 15 16 años o 14 el año pasado que bueno eran seniors sí 16 que participaron el año pasado y que la verdad que llegaron a San Francisco con un proyecto precioso así que pues eso es lo que hacen las chicas en Technovation no solamente tenemos mentores voluntarios también tenemos expertos como alguno que tenemos por aquí que nos ayudan y ayudan a los mentores cuando tienen algún problema cuando hay un equipo que tiene alguna duda son normalmente mentores que han participado años anteriores o son expertos que conocen muy bien la tecnología y les pueden ayudar o a grabar el vídeo o a cualquiera de las actividades que hay que hacer en el programa y luego tenemos los jueces que también son voluntarios este año tuvimos 200 jueces la semana pasada para valorar los equipos en la final regional y ven los diferentes entregables que tienen que ir haciendo y los valoran y a partir de ahí pues sacan una puntuación porque uno de cada 10 equipos que participaron en la final regional la semana pasada pasan a la siguiente fase donde ahora compiten con los equipos de todo el mundo y luego 15 equipos de todo el mundo llegan a la final en San Francisco uno el año pasado llegó de España y en todas las finales de los últimos años hemos tenido un equipo español Nera ha comentado que somos después de Estados Unidos la segunda región que tiene más equipos con lo cual pues tienen que salir muy buenas ideas aquí como para poder llegar así que esperemos que este año también contar con algún equipo de España en la final en octubre ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es lo que vemos? ¿Y qué es lo que nos anima como dicen Nera que somos voluntarias y que lo hacemos y por qué lo hacemos año a año? Vimos Hace un ratito a las chicas las escuchamos y realmente creemos en el programa y sentimos que les cambia la vida de una manera pero también tenemos números porque hacemos encuestas y nos interesa ver el reflejo cómo va cambiando y cómo puede ayudar este programa en el desarrollo de las chicas el 59% nos dicen que quieren ser ingenieras que quieren seguir carreras tecnológicas el 66% están interesadas en emprender hay chicas que han participado y que han desarrollado la aplicación de hecho tenemos un equipo que por este año ha participado por segunda vez y nos ha preguntado un mentor si podían subir la aplicación al Apple Store o sea que siguen adelante son chicas pequeñitas de 11, 12, 13 años que quieren seguir con su aplicación e intentar poder ponerla a disposición de todos con lo cual el programa sí que sirve el 96% recomendaría Technovation y muchas repiten sobre todo las pequeñas las que son un poquito más mayores como ya están en otra época en el colegio con la selectividad y eso les puede resultar un poco más complejo pero los equipos de niñas más pequeñas sí que vemos que se entusiasman y que quieren seguir adelante luego el 72% considera que realmente puede ayudar a hacer un cambio en la sociedad el 81% están convencidas en que pueden con sus habilidades pueden resolver problemas y el 96% de los voluntarios los mentores que le dedican muchísimo tiempo pero que reciben una gran satisfacción también aprenden muchas cosas trabajar con las niñas nos sirve para entender nosotras empezamos como mentoras y luego nos enganchamos con el programa porque vemos este tipo de impacto cosas y lo último que me gustaría remarcar con respecto a por qué el programa y cuál es el impacto que tiene es que mirando las habilidades que nos dice el foro qué es lo que deberíamos tener para poder trabajar en el 2025 cuáles son las habilidades que deberíamos tener el programa cubre todas estas habilidades porque utilizamos la tecnología adquieren mayor confianza lo hemos visto con las chicas que han presentado pues lo cuentan y ya ahora podrían contarlo en cualquier sitio se sienten capaces de que lo pueden hacer quieren repetir quieren seguir haciendo y se han acercado a la tecnología resuelven problemas y además conocen cómo emprender esto es un proyecto de emprendimiento tecnológico no es un proyecto de tecnología no es hacer un robot es pensar en un problema diseñar una solución relacionada con la tecnología y luego saber presentarlo las chicas el vídeo lo tuvieron que hacer en inglés o sea que se les pide siempre un poquito más es un esfuercito más pero realmente tiene su recompensa y bueno trabajar con personas un poco lo que nos contaban de trabajar en el equipo esto de mi idea no es la que va a seguir adelante me tengo que poner de acuerdo conozco gente que está en otro sitio este equipo es fenomenal porque ha trabajado online y se han podido comunicar es un reto si nosotros que trabajamos online nos cuesta estar con las personas y mantener la atención durante todo el día pues estas chicas nos han demostrado realmente una capacidad muy buena de poder hacerlo así que vemos que este programa cubre todo este tipo de habilidades que son necesarias para poder trabajar en un futuro en cuanto al currículum pues tiene muchísimos aspectos que cubre como son el tema de la ideación el tema del design thinking pensar entre todos tiene temas bueno de emprendimiento temas más financiero el diseño también lo que contaban han diseñado el logo han diseñado sus camisetas tiene una parte de marketing el equipo senior tiene que hacer un plan de negocio aprenden tecnología y también habilidades como liderazgo y bueno el proyecto se tiene que basar en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible con lo cual también tienen que desarrollar una aplicación que tenga un impacto social para los que no conocéis el programa este es un poco el tiempo sobre todo para los que podáis pensar para participar el año que viene o bien porque tengáis hijas que quieran participar sobrinas hijos de amigos o voluntarios como mentores jueces o que quieran participar con nosotras desde Power to Code el programa las chicas empiezan de enero hasta abril son cuatro meses más o menos donde se reúnen todas las semanas aproximadamente dos horas ese es el tiempo que dedican las chicas a veces tienen que dedicar un poquito más para hacer alguna tarea pero eso es lo que pide el programa los mentores dedican esas dos horas y luego igual tienen que preparar esas sesiones con las niñas una horita más nosotros empezamos en octubre de octubre a diciembre haciendo la difusión y hacemos esas inscripciones para formar los equipos en caso de que no tengan ningún equipo o no tengan mentor y a partir de ahora es lo que donde estamos de enero a abril también hacemos talleres para que oye si queréis apuntaros como mentores pero decís no tengo alguna de las conocimientos por ejemplo y no sé programar en App Inventor pues ayudamos también damos talleres de design thinking para los mentores de programación también de hablar en público para las chicas bueno damos 19 talleres en esas 12 semanas con lo cual hay que contar con todo el apoyo de la organización para hacerlo tenemos que ir terminando así que ya muy cortito ahora estamos aquí en mayo que las chicas han presentado y ahora empieza la fase online para valorar los equipos finalistas y luego presentan en octubre la final regional esos 15 equipos la final mundial que van a San Francisco y nada más aquí tenéis nuestros datos por si queréis participar estas fotos son de la semana pasada nos acompañó Sara García la que es por la mañana la que astronauta la astronauta la candidata astronauta para viajar a la luna a Marte no sé dónde ir y dio una charla motivadora muy muy bonita que realmente dirigida a las chicas que podéis ver en Youtube si queréis porque lo tenéis en nuestro canal vale así que si alguno quiere participar tanto para sus hijas sobrinas o las hijas de amigas que conozcáis o como voluntarios pues escribirnos aquí porque nos encantaría que nos ayudáis a que seamos más el año que viene y sigamos con este crecimiento positivo que tenemos vale gracias